de impuestos internos. Yo pienso que los legisladores y los funcionarios públicos pagan impuestos en función de las deducciones que hacen. Yo pienso que es bueno que vayan a averigüen el impuesto interno si le están deduciendo o no el pago de los impuestos, porque que se sepan los ingresos de los legisladores y de los funcionarios que están a tiempo completo son exorcidos. O sea que debe estar ahí impuestos internos. Pero el presidente que no haya hecho su declaración, que no haya puesto este documento... Es lo que lo responda a la presidencia. Yo personalmente quisiera hablar de temas más importantes. Quisiera hablar, por ejemplo, de la declaración del ministro Juntal, rechazado totalmente como falso que se pretenda establecer una policía en coordinación con Haití y con el apoyo de Cánada. Esa información quien la proveyó fue fundamentalmente el embajador dominicano en Puerto Príncipe. Al parecer, se adelantó. Porque para un embajador revelar eso a medios internacionales es porque tiene información que eso se está discutiendo. Hay muchas cosas que se están discutiendo, que parla el pueblo. El pueblo no conoce. Y esa es una muestra. No es un plan nuevo. Es un plan que ya tiene antecedentes. Porque en el 2005-2006, los norteamericanos propusieron formalmente, bajo la administración Bush, que se sustituyera el ejército porque era muy débil al soborno por una policía fronteriza que se crearía bajo los auspicios como el patrocinio de los Estados Unidos. O sea, que hay antecedentes. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de todo, de todo, es que hay una política de Estado del actual gobierno que contribuye al proceso de éxodo masivo de los haitianos hacia el punto de la guerra. Una política de frontera abierta, una política de desnacionalización del mercado laboral dominicano dominicano, a los dominicanos lo están discriminando en su propio país. Su propio Estado le están en gran derecho a trabajar en su propio país. Y no es por falta de recursos. Porque el gobierno está cargando las nóminas con muchísima gente que cobra y no trabaja. Y por otro lado, mantiene todo un sistema de subsidios de todo tipo, cada vez más grande, que lo financian los organismos internacionales. Y sin embargo, cuando un dominicano entra a trabajar, cuando entra a trabajar a cualquier institución pública o privada, se le quitan los beneficios de los programas sociales.